¿Estás buscando cómo comprimir imágenes JPG? O sea, ¿cómo reducir o bajar el peso de una imagen JPG sin perder calidad? La importancia de tener imágenes con menor peso es que te permite usarla, por ejemplo, en páginas web para de alguna manera acelerar la carga de esas páginas y ser bien visto frente a la calificación de Google para rankear en mejor posición en las búsquedas. Otro motivo también es por si uno quiere compartir una imagen que es muy grande, muy pesada. Bueno, con este método te voy a explicar cómo bajar el peso de una imagen, no solamente JPG, vamos a ver también, si quieres, en PNG, funciona de la misma manera. Y vamos a usar Photoshop, pero no te preocupes si no tenés Photoshop porque te voy a presentar una herramienta que es un símil de Photoshop, es gratuita y funciona en la nube. Mi nombre es Sebastián Bissner y en este tutorial te voy a explicar cómo comprimir imágenes de una forma muy, muy sencilla. Muy bien, en este caso están viendo una imagen, en este caso JPG, que tiene un peso de 11 megas, es una imagen bastante grande, bastante pesada. Van a ver cómo el proceso que les voy a explicar va a hacer que termine en un peso muy, muy bajo y de hecho lo van a poder utilizar para, por ejemplo, un fondo en sitio web. Lo primero que van a hacer es buscar en Google Fotopea, como están viendo en pantalla, y generalmente la primera opción que van a encontrar, que es un símil de Photoshop, pero como les digo, funciona en la nube, no tienen que instalar nada y tiene la mayoría de las funcionalidades. Al hacer clic nos abre esta pantalla. En un método muy sencillo lo que van a hacer es arrastrar la foto, la imagen, perdón, que quieren comprimir el peso para luego hacer el paso siguiente que es el más importante. Si no quieren arrastrar la foto pueden hacerle clic desde abrir en equipo. Muy bien, acá están viendo la foto que les mostré hoy, que para trabajar vamos a arrastrarla con el clic sostenido, soltamos y fíjense cómo Fotopea está cargando la imagen. Va a demorar un poquitito porque, como les decía, es una imagen muy, muy pesada. Muy bien, ya tenemos la imagen cargada, en este caso una imagen JPG. Funciona el mismo método con PNG y con la mayoría de los formatos de imágenes. Luego viene el paso más importante que es lo siguiente. Acá en el borde superior izquierdo dice archivo, van a hacer clic, van a ubicar donde dice el ítem exportar como, pero fíjense que acá no es la que vamos a utilizar de estas opciones, sino donde dice más. Y allí viene el secreto de utilizar el formato web P, o punto web P, que es uno de los formatos que Google y la mayoría de los buscadores incentiva que usen las imágenes en los sitios web para que pesen menos y no se pierda calidad. De esa manera los sitios web, las páginas cargan mucho, mucho más rápido. Hacemos clic, nos despliega luego un cuadro de diálogo que nos va a preguntar cuál es la calidad y el nombre que le queremos asignar. En este caso yo no voy a cambiar al nombre original, pero sí les quiero explicar algo muy importante de la calidad de la imagen que ven acá, esta barrita. Cuanto más bajo haga la calidad, menor es el peso que van a ver acá, pero obviamente a menor calidad se va anotando más el tema del pixelado. Voy a bajar un poquito para que vean cómo reduce el peso, pero voy a trabajarlo 90%, ¿sí? Por ejemplo, le voy bajando a 70 y fíjense cómo el peso en unos segundos se va a adaptar acá abajo. Como ven, me bajó de un mega a 145, pero la calidad no es tan buena. Como les digo, vamos a trabajar el 90%, que es una muy buena calidad, y el peso es un peso aceptable. Muy bien, se volvió a un mega de peso. Y ahí viene la pregunta, me dice, Seba, pero un mega es bastante pesado todavía. Sí, pero todavía no terminamos el proceso y van a ver la etapa 2, el paso 2, que es donde terminamos de comprimir o de bajar el peso de la imagen sin perder calidad. Ponemos guardar, nos pregunta dónde queremos descargar nuestra imagen. Yo voy a elegir la carpeta que estaba trabajando, le ponemos guardar, y ya descargamos entonces nuestra imagen comprimida desde 11 megas, ya lo llevamos a un mega, pero todavía falta un paso más. Como ven, ya figura una segunda imagen en nuestra carpeta de trabajo, y si me posiciono con el mouse, nos dice que esta imagen pesa un mega, en comparación a la imagen original que pesaba 11 megas. Pero todavía falta un paso que es una reducción más de peso sin perder calidad, y es lo siguiente. Vamos a volver a nuestro querido Google. Van a buscar Tiny PNG, o sea, Tiny PNG, como están viendo. Y generalmente, también la primera página que aparece en el buscador, que es el logo de este oso panda, van a hacer clic y le va a abrir la siguiente página. Como están viendo, esta página sirve para bajar el peso de las imágenes, de los archivos de imágenes, para que se puedan incluso seguir utilizando con menor, menor peso sin perder calidad. Acá le dice los formatos permitidos, y lo que vamos a hacer es arrastrar entonces la imagen que ya habíamos descargado de Fotopea. Lo tengo acá en la barra de abajo, arrastro, me aparece el signito más, lo suelto, y fíjense que me dice que pesa un mega, me lo llevó con un 86% de reducción a 152K, que es impresionante la reducción que obtuvimos desde 11Mb a 152K. Voy a descargar la imagen para que vean la calidad, y ahora usted me va a decir si realmente quedó bien de calidad o se ve feo. Como están viendo en pantalla, esta es la imagen ya comprimida, para que la comparen con la original, que la pueden estar viendo acá en Fotopea, yo la dejé cargada. Fíjense entonces cómo la imagen comprimida se ve muy, muy bien, y les verifico el tema del peso en la siguiente carpeta. Ahora en nuestra carpeta de trabajo aparece una tercera imagen, que es la que hicimos la reducción en TinyPNG, posiciono el mouse, y fíjense cuánto es el peso real, 148K en comparación a los 11Mb que tenía la original. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Esta imagen está totalmente disponible para usar en sitio web, o incluso la pueden compartir en redes sociales. Vamos a hacer la prueba, la voy a publicar en Facebook para que vea qué tal se ve, a ver si realmente perdió calidad o no. Muy bien, acá estoy en Facebook, voy a publicar esa foto, a ver qué tal sale la calidad, y vamos a comparar entonces si realmente no ha perdido definición en comparación a la original. Muy bien, vamos a elegir la imagen, la de menor peso, como pueden ver en pantalla, la de 148K, elegimos, ponemos a abrir, acá están viendo, y voy a poner publicar para que vean qué tal quedó esa imagen. Muy bien, como pueden ver la imagen está publicada, vamos a abrirla y fíjense qué bien que se ve, esta imagen no ha perdido calidad y la pueden utilizar en forma muy muy profesional. Antes de terminar te quiero hacer una pregunta, ¿ya te suscribiste al canal? ¿Ya activaste la campanita? Porque si no, no te vas a enterar de los próximos tutoriales, así que te invito a que te suscribas, que me dejes un buen comentario acá abajo, y que compartas el video, obviamente con un like es un buen agradecimiento. Si te surgen dudas o alguna pregunta al respecto, también la caja de comentarios está disponible para ello, y yo mismo te voy a responder. Muy bien amigos, quiero avisarles, antes de despedirme, que les quiero dejar unos regalos a continuación, antes de terminar el video. Para ello tienen que acceder al primer comentario fijado de este video, o bien en la descripción, y van a poder acceder. El primer regalo, un ebook, donde hablo de cómo lograr fotografías en forma profesional, con su celular, con su smartphone, con su móvil. Les voy a dar consejos para que tengan presente y lograr muy muy buena foto. El segundo regalo, para aquellos que les gusta incursionar en el tema de publicidad en Facebook e Instagram, muy bien, les voy a dejar una guía de los errores que no tienen que cometer, para no perder dinero y para lograr campañas publicitarias muy muy efectivas. Y por último, les quiero regalar una guía con 77 ideas de productos digitales que se pueden vender por internet, y así poder generar ingresos. Les agradezco su tiempo, no se olviden de ver los videos que a continuación YouTube les va a mostrar, y si no lo están viendo en pantalla, también en la descripción y primer comentario pueden acceder a los videos sugeridos. Hasta luego. ¡Suscríbete!